un cordial saludo a todos bienvenidos al canal de informatic y redes a continuacion les voy a mostrar como se puede eliminar el historial de los navegadores en este caso les voy a mostrar el de google chrome, firefox y microsoft edge en windows 10 pero en otros windows seria similar para el caso de google chrome simplemente lo abrimos vamos a la parte superior derecha donde estan sus puntos le damos donde dice historial le damos en historial otra forma de hacerlo seria apretar control h en control h nos llevaria a historial directamente y aca le damos en eliminar datos de navegacion y aca elegimos lo que queramos borrar por ejemplo yo siempre elimino todo pero en este momento no voy a eliminar nada se eliminan los cookies, los contraseñas y todo lo que es inicializado ok eso seria como eliminarlo en google chrome en firefox yo tengo en este caso firefox quantum que salio hace poco en este vamos a estas barras verticales y le damos donde dice history le damos view history ahí no tengo yo nada entonces le damos otra vez y le podemos dar clear recent history osea que elimine el historial reciente de cuando de siempre y ya ahí no tengo historial en quantum para hacerlo en microsoft edge abrimos el navegador y vamos a estos puntos horizontales y le damos donde dice configuracion ahí bajamos y aca donde dice borrar datos de exploracion le damos en borrar y elegimos todo lo que queramos borrar podemos borrar todo para que quede limpio y le damos click en borrar ahí la opción de borrar datos al cerrar osea como un defreezer un cogelador de disco pero bueno en este caso pues voy a borrar todo lo que esta ahí y ya entonces esta borrado y ese seria el proceso de como borrar la historial en estos tres navegadores en casi todos es el proceso similar bueno entonces si te gusto el video dale like comparte y suscribete y nos vemos en un próximo video